En representación de todas sus compañeras, ¿qué dirías a quién ideó este concurso? ¿Qué dirías a quién ideó este concurso, al desinfectante concurso que le diría a la representación de todas sus compañeras? Señora Lilia Chachita, en representación de todas sus amigas. Gracias por el apoyo que nos damos todas y gracias a todos ustedes, ya estamos aquí todas, las que faltan para dividir ahora mismo lo que será la final de esto. Pero la pregunta... ¿Has respondido? Lo voy a pedir, por favor, que dejen contestar a las candidatas. Lo voy a pedir, por favor. Yo le diría a la persona que hizo que yo tengo un concurso, que es popular, que grabando esta erva, muchas de nosotras, hoy en tiempo podemos mostrar a la gente y a las personas como las goles, que nunca me había pensado, que no me había pensado, que no me había pensado, que no me había pensado en su sueño, que no me había pensado, como las goles, que no me había pensado, que no me existen. Se quiere alejar que responda su pregunta. Vamos a escalar. Es el momento a cada uno, por favor. ¿Cómo defines tu pareja ideal? Muy buenas noches, necesitamos silencio por favor, puesto que es una pregunta muy personal, pero tengo que responderla, la persona ideal para mi me gustaría que sea una persona tolerante, que sepa interruter y que sepa compartir los momentos buenos y buenos. Erika Pertis, nosotros, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu definición de belleza? Mi definición, por la belleza, yo creo que no es la persona que tiene una reflexión, un examen, un es poco, sino aquella persona que refleja su belleza desde adentro de su corazón. ¡Gracias! 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 Bueno, este es un segundo chute de Cristina Rufo. Señora Mara, porque aquí hay un tallo fuerte y van a bailar ahora. Ok. Bueno, señorita Rufo, en la belleza física y espiritual, ¿cuál es la más importante para ti? Muy buena noche, mi primera gente, gracias por apoyarme en el público. Realmente la belleza es todo lo que realmente presentamos a través de los sueños. Soy lo que soy a través de nadie, no me importa lo que sea. Soy bella, esta noche es mía, soy la reina 2009. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¡Una que no mancó! ¡Una que no mancó! Pero la creditista, donde está ahí, ya lo comen. Cuéntanos de tu experiencia en este certamen Miss Chat Cuéntanos de tu experiencia en este certamen Miss Chat Mi experiencia en el Miss Chat 2009 es algo único Porque es mi primera vez que he participado en un concurso Y aprendí muchas cosas en este concurso Como demostrarme en el escenario, expresarme en el público, entre otras cosas Por eso, yo mismo, la experiencia fue única y maravillosa Y la supe vivir hasta ahora, muchas gracias Señores, por favor, me voy a pedir de verdad de corazón Voy a pedir que se mueva a la muchacha, vamos a dejarla andar Dejar conmigo la pregunta y que dejen su respuesta Porque no es tan famoso, es fácil desde abajo Gritar el cudo y sáquenla Pero estar aquí arriba y responder no es fácil Vamos por lo menos a darle la ayuda a la que escuche su pregunta Y expresen lo que ella quiere Por favor Nuestra sexta participante, Jaime Caballero ¿Cómo te ves en 10 años? Bien! El de esta altijd a ser una persona profesional Hablando de todas las sesiones Me espero continuar Y mejorar algunas cosas que aún no No he podido Mejorar? No, 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 no Algunas cosas que se han de nosotras para la recuperación, para la recuperación, pero lo principal que va a ser es una clave a todos. Gracias.